Agua Es tan fuerte que puede aumentar la bola Si puede wey, de hecho puede agarrar un pinche barril Y tirártelo a la chingada, le vale madre a él Está mamadísimo Quedan seis personas Vamos a avanzar por la playa Porque en la playa la vida es más sabrosa En el mar Mucha felicidad En la playa La vida es más sabrosa Hay un wey curándose ahí Mejor evitamos la confrontación Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero A la bestia Dos weyes peleándose Dos weyes peleándose Y estoy aquí donde me va a agarrar el círculo Tengo miedo Mucho miedo De entrar en los vergasos y morir Hay un wey con metralla Ahí tiro, ahí Ahí tiro, ahí tiro Tengo miedo plebes Voy a morir Perrito asustado Gané 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 ¡Gané! Gané Gané Sin armadura, wey Gané sin armadura, wey gane sin armadura, gane sin armadura guey gane sin armadura a la bestia a la bestia, a la bestia, a, la bestia, a, la bestia G === A la madre, güey Y todavía nos faltan otros logros Más difíciles, como la pacifista Y la solo a trancasos, eh A la bestia, güey A la bestia Última partida, plebes Y la completé, mamón A la bestia, güey A la bestia ¿Qué gorro le queda al... Le queda al... Creo que este, güey A la bestia A la bestia, plebes Neta, güey, wow Estuvo muy... Muy canija, güey Había un vato que sabía jugar Había un vato con una minigun, güey Era todo en contra, eh Era todo en contra, güey Charly Brust Gracias, güey, güey Thank you, güey I'm really... Appreciate it I'm so glad To beat this This... Nightmare challenge Tuvo potente, güey Tuvo potente, güey Tuvo potente A la bestia, güey Que potente Que poderoso, güey Loot No No Gracias.